Aquí tienes tu cóctel. Bien, ya puedes irte. Nate, tú eres un rey increíble. Esto es mi nuevo iPhone, el iPhone 35 Pro Max. Casey, solo asegúrate de barrer bien la calle. Quiero caminar sobre el suelo limpio. ¡Epa! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mi abrigo de piel ya no está! ¡Mis gatitos! ¡Mis pequeños! ¡Más! ¡Vívenme todos! ¡Los echaré a todos de esta casa! Su abuela, la señora Ariel, dejó escrito en el testamento que les dejaba una casa, oro... ¡Que me toque el oro! ¡Que me toque el oro! Y un millón de dólares, todo es para su nieto, Nate. ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Oh, guau! ¿Se va a quedar con toda la herencia que lo dice en serio? Así es, es lo que dice aquí. Todo para mi querido nieto Nate. No es que me cayera bien mi suegra, pero... ¿No nos dejó aunque sea algo? Dice aquí a mi yerno que le den un golpe, ya que tú, inútil, no mereces nada más. ¡Increíble! ¡Op, op, op! ¡Ahora soy un rico! ¡Y todos ustedes son unos pobres! ¡Woo! La lectura del testamento se da por concluida. Oye, hijito, lo compartirás con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo crees? ¡Ni de chiste! ¡No puedo creerlo! ¡Todo esto es mío! ¡Ahora soy rico! ¡Hijito! Solo fue una broma, ¿no? Y ese dinero es para toda la familia, ¿verdad? Ah, ¿se refieren a esto? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Regálame un fajo, ¿sí? Mamá, creo que ya quieres demasiado. ¿Qué? La jueza dijo que todo esto es mío, pero si quieren que les dé algo, ¿por qué no hacen mis tareas? ¡Yo hago las de matemáticas! ¡Ay, yo las de biología! Mamá, papá, les recuerdo que mañana tengo el concierto. Voy a tocar la gaita. Eva, no digas tonterías. Sí, deshasta de eso y ya no molestes más. Mamá, ¿qué pasa? Han estado esperando este concierto durante un año. ¡Vete de aquí de una buena vez! ¿Qué le hiciste a nuestros papás? Eva, querida, que no se te olvide con quién estás hablando. El único que manda aquí soy yo. ¿Qué? ¿Te volviste loco? Lárgate de mi cuarto ahora mismo o te correré de la casa. Papá, mamá, ustedes sigan. Vamos, sigan. Está bien, está bien. ¿Hijito? Tu mamá y yo nos esforzamos y te preparamos unos platillos deliciosos. Ah, sí, solo que no pienso comer por mi cuenta. Ustedes tienen que darme comida en la boca. Nate, no te pases. Ah, así que no quieren dinero, ¿cierto? Ah, un segundo, amorcito. Muy bien, eso es. Ahora come, angelito mío. Mi pequeño y adinerado hijito. Mmm, muy bien hecho, mamá. Te lo ganaste. Muchas gracias, mi vida. Opa, por fin la comida está lista. Opa, no la toques porque esto no es para ti. Es para nuestro Nate. Mamá, tengo hambre. Ni siquiera he desayunado en la mañana. ¡Eva! Deja de molestar. Has estado quejándote todo el día. Empiezas a cansarnos. ¿Ah, sí? Como quieran. Toma, come eso, ricachón de quinta. ¡Aléjate de mí! ¡Ja, ja! ¡Fallaste! ¡Eva! ¿Qué rayos haces? ¿Qué clase de comportamiento es ese? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Sáquenla de aquí ahora o ya no les daré más dinero! ¡Oh, sí, sí, sí! Genial, ya no vas a volver a verla. ¡Papá! ¡Vamos, sigue! Ay, creo que he perdido un documento importante. Debió quedarse en el tribunal. ¡Electricistas! ¿Cómo van? ¡Oh, sí, sí! Ya casi estamos listos. ¡Perfecto! Llámenme cuando terminen. Mientras voy a tomar un café. Creo que lo logramos. No nos descubrió. Te dije que disfrazarnos como electricistas sería una idea excelente para hacer esto. ¡Dame cinco! ¡Bien! Tenemos que encontrar el expediente de Nate. ¿Y ahora qué hizo? No lo vas a creer. Mi hermano recibió la herencia de mi abuela. Quiero ver si es verdad o es mentira. ¡Oh, guau! Oye, ¿y qué fue lo que heredó, eh? Un millón de dólares, oro y todas las riquezas que tenía mi abuela. Quería preguntarte, ¿sabes si tiene novia? ¿Hablas en serio? ¿Quién va a querer salir con ese idiota? Ah, sí, cierto. Tienes razón. Muy pronto Nate será todo mío. ¡Oh, creo que los encontré! Estoy segura de que todo esto es una broma. Vamos a ver qué dice. ¿Pero qué dice? ¡Oh, no! ¿Qué dice? Vaya, sí que en verdad, Nate es un buen prospecto. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Estaban husmeando en mis documentos? ¡Oh, estos cables están quemados! ¡Es terrible! ¡Hay que cambiarlos! Y los interruptores ya son muy viejos. Y además, y además... ¡Kish, vámonos! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Eva! ¡Por poco nos atrapan allá adentro! ¡Oh, ajá! Aún sigo en shock. Bueno, ya vámonos. Tengo que ensayar. Pronto es mi concierto. ¡Ay, genial! Y ahora debo conseguir la confianza de Nate. Ahora sí que parezco un verdadero millonario. ¡Guau! ¡Sí que soy tan guapo! Hijito, ¿y qué llevas puesto? Este es mi nuevo abrigo de piel, de piel. Cuesta 50 mil dólares. ¿Cuánto dijiste? ¿Cómo? ¿Pero por qué es tan caro, mi cielo? Veo que ustedes no tienen idea sobre la moda. ¡Ay, santo cielo! ¿Y no vas a comprarnos nada nosotros? También quisiéramos un abrigo. De acuerdo. Aquí tienen. ¡Ay, finalmente! ¡Ay, tú eres el mejor! ¡No sabes cuánto te quiero! ¡Acá, ya! ¿Ya lo sintieron? Con eso es suficiente. Ahora devuélvanmelo. ¡Ay, eres todo un baboso! ¡Te voy a castigar! ¡Christy, detente! ¡Él es nuestro hijito querido! ¡No lo hagas! ¡Sí, es cierto! ¡No sé lo que me pasó! ¡Qué horror! ¿De dónde viene ese ruido tan feo? Es Eva. Está ensayando. ¡Cállenla rápido! ¡Antes de que me quede sordo! ¡Claro, hijito! ¡Lo que tú digas! ¡Ya vamos! ¡Eva, detente de inmediato! No, me equivoqué. Creo que no estoy en la nota correcta. Va de nuevo. ¡Eva! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¡Deja de tocar! ¡Suena horrible! ¡A Nate no le gusta ese ruido! ¡No! ¡Mis oídos! ¡Ya fue suficiente! ¡Estoy harta! ¡Uy! ¿Dónde está mi instrumento? ¡Ey, mamá! ¡Devúlveme mi gaita! ¡Hijito! ¿Te lastimaste? ¡Levántate, mi pequeño! ¡Grandioso! ¡Mira lo que has causado! ¡Por tu culpa, Nate! ¡Se siente muy mal! Pero antes les gustaba mi presentación. Hace una semana estaban emocionados. ¡Eso no es cierto! ¡Y de por sí que es lo que llevas puesto, eh! ¡Te traje tan feo! ¿Y qué? ¿Este tonto anda en un abrigo de piel? ¿Eso no les parece raro? ¡Mamá, papá! ¡Quiero que tiren a la basura esa cosa! ¡No la soporto! ¡Sin problema, bebé! ¡Ya no la volverás a ver nunca más! ¿Qué les pasa? ¿Y ahora con qué voy a tocar? A nadie le importa eso. Los deseos de nuestro hijo son órdenes. ¡Mamá, papá, vámonos de aquí! ¡Ya estoy cansado de ver esa cara larga! ¡No! ¡¿Por qué me pasa todo esto a mí?! ¡Abuela, ¿por qué hiciste esto?! ¡¿Por qué le dejaste todo a él?! ¡Si tú siempre decías que yo era tu nieta favorita! ¿Aló? ¡Sí, sí! ¡Quiero ordenar un retrete de diamantes! ¡Hijo! ¿Qué es eso? ¡Esto es mi nuevo iPhone! ¡El iPhone 35 Pro Max! ¡Increíble! ¿Y cómo lo conseguiste? ¡Papá, por favor! ¡Ahora soy una persona influyente en la ciudad! ¡Este diseño es exclusivo para mí! ¡Qué genial! ¡Bien hecho, hijo! ¿Podrías encargar uno para mí? ¡Toma este! ¡De todos modos es demasiado incómodo! ¡Oh, oh, oh! ¡Súper! ¡Se lo voy a presumir a tu mamá! ¡Nate! ¡Necesito hablar seriamente contigo! Cariño, hablar conmigo cuesta dinero Relájate, necesito dinero para comprar ropa Mis cosas ya están algo gastadas y a mis padres ni siquiera les importa Dijeron que no me comprarán nada ¡Claro que no te comprarán nada! ¡Son indigentes! De acuerdo, te voy a dar dinero, pero con una condición, ¿ok? ¿Qué condición? A partir del día de hoy, tú vas a ser mi sirvienta ¿Cuándo acabará este calvario? Mientras yo viva, eso no pasará Ahora, quiero que me beses la mano ¿Estás loco? Yo soy el rey Nate, y si te niegas, no te voy a dar ni un centavo ¡Eso apesta! ¡Ya cállate y besa mi mano! Bien, y ahora, quiero que me des un masaje Nate, ¿por qué quisiste un masaje con guantes puestos? Pues yo no sé dónde han estado esas manos antes ¡Uy, Nate! ¡Mira! ¡Tu mano se puso negra! ¿Qué me hiciste? ¿Qué es lo que están susurrando? Zack, dime qué vamos a hacer con Eva La verdad es una inútil, ¿qué tal si la llevamos a un orfanato? ¿Por qué me tratan así? En esta familia nadie me quiere Yo soy el más cool ¡Oye, sirvienta! ¡Ven rápido! ¡Prepárame un cóctel! Aquí tienes tu cóctel Bien, ya puedes irte Increíble, ¿acaso esto es una tina llena de papas fritas? ¿Acaso te volviste loco? Pues es que soy rico, así que puedo permitirme darme baños exóticos ¡Ay, qué cringe! Oye, ¿qué tal si te preparo un baño con serpientes? Así podrías recibir el dinero de una manera más rápida Ya que de esa forma tú ya no estarás ¡Oye! ¡Cierra la boca y lárgate de aquí! ¡Estoy tratando de relajarme! ¡Oye! ¡Podrías dejar de gritar que así me quedo sorda por tu culpa! Si tú estás sorda, ese sería tu problema, de nadie más ¡Ah, detente! ¡Largo de aquí! ¿Por qué no te vas mejor a trapear la casa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, Casey, ¿acaso vienes de visita? ¡Ah, sí, sí! Vine a ver a Nate Pero si tú eres la amiga de Eva ¡Ah, sí, sí! Me equivoqué, vine a ver a Eva Ah, bueno, pasa por favor, ella está limpiando por allá Oh, gracias ¡Qué asco! Pero debo hacer esto por el dinero ¡Ah, Nate! ¿Estás aquí? ¿Qué sucede, Casey? ¿Por qué viniste? ¡Eva, cómo estás! ¿Quieres que te ayude? Yo puedo con los calcetines ¡Fuchi! ¿De verdad quieres recoger la ropa sucia de Nate? ¡Uf! ¡Estás loca! ¡Oye, sirvienta! ¿Ya terminaste todo? Ajá, ya casi ¡Ah, Nate! ¿De casualidad no te interesa otra sirvienta, eh? Yo podría hacerlo ¡Asombroso! En ese caso, estás contratada ¡Bésala rápido! ¡De acuerdo! Casey, ¿qué haces? ¡Ey! Tú tranquila, Eva Solo intento ayudarte, ¿sí? Entre dos será más fácil ¿Ah, sí? Está bien, creo que tienes razón ¡Casey, entonces ve, cámbiate rápido y ponte a trabajar! ¡Muchas gracias, Su Majestad! ¡Y ese abrigo de piel que lleva es totalmente increíble! ¡Muchas gracias! Y tú, Eva, deberías aprender algo de ella ¡Casey, no exageres tanto! ¡Ya dame el uniforme de trabajo porque no veo la hora de comenzar! ¡Wow! Estoy segura de que duerme en esta cama ¡Oh! ¡Y seguro deja sus babas sobre esta almohada! ¡Katey! ¡Por Dios! ¡Me vas a hacer vomitar! ¡Ya lo sé! ¡Quiero limpiar cada uno de los zapatos de Nate! Creo que el rey Nate necesita tomar un descanso ¡Oigan, sirvientas! ¡Vengan a entretenerme ya rápido! Nate, ya estoy aquí y te traje unos chocolates ¡Oh, vaya! ¡Eso es genial! Terminé con cada deber Lavé los calcetines, ordené toda la ropa Y también limpié tu cuarto tres veces ¿Y qué estaba haciendo, Eva? Pues, se durmió todo el día ¿Qué? ¡Eso es demasiado! ¡Le daré una buena regañada! ¡Y si lo vuelve a hacer, no le daré ni un solo centavo! Nate, tú eres un rey increíble Increíble ¡Qué pesado! ¿Dónde se metió esa Casey? ¡Qué descarada! ¡El mejor rey del mundo! ¿Qué están haciendo? ¿Acaso es una broma? ¿Y tú quién te crees para estar gritando en la presencia del rey? ¡Casey! ¡Se supone que me ibas a ayudar! ¡Ay, no! Eva, contaminas el ambiente con toda esa basura ¡Rápido, vamos! ¡Recoge todo! ¡No me molestes! ¡Sé lo que tengo que hacer! Debería separarla adecuadamente El plástico y el papel no pueden ir juntos Casey tiene razón El entorno del rey debe de ser ecológico ¿Ah, sí? ¡Ahora ustedes dos me las van a pagar! Bueno, de acuerdo La voy a separar ¡Ah, Casey! ¡Vamos para allá! Te mostraré mi jardín ¡Los detesto! ¡Pero especialmente a Ned! Odinos, ¿qué más quieres? ¿Tal vez ya podrías darnos un poco de dinero? Yo quiero dar una vuelta en su coche ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Quiero el ronrono! ¡No les daré más dinero! ¡Está bien seguro sube, pero ponte el cinturón, ¿ok? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde pudo haber escondido ese maletín? ¡No lo sé! ¡No lo encuentro! ¡Tenemos que quitárselo antes de que haga alguna otra locura! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Me abrigo de piel ya no está! ¡Ahora tendré que comprar uno nuevo! Hijito, ¿te encuentras bien? Papá, el carro tampoco está... No está... Esto es lo único que queda de él. Son dos espejos. ¿Has chocado el auto de tu padre? ¡Hey! ¿Acaso me estás regañando? ¿Mamá? Es que solamente levanté la voz por accidente. Lo siento mucho. No pasa nada, son cosas que pasan. Después compramos otro. Tranquilo, no llores. Te aseguro que todo va a estar bien. No te preocupes. Ya pasó. Mamá, papá, hubo un pequeño accidente. Lo que pasa es que estaba limpiando y se me cayó un cuadro y se rompió. ¿Por qué el día de hoy parece una pesadilla? Eva rompió un cuadro. ¡Nate, el carro! ¿Cómo es posible? ¡Eva! ¿Acaso estás ciega? ¡Dedos de mantequilla! Pero, mamá, no será un problema comprar otro cuadro. Pues creo que prefiero comprarme a otra hija. ¡Muy bien, estás castigada y te vas a quedar sin fiestas durante un año! ¡No, mamá, por favor! ¡No, Eva! ¡Eso está fuera de discusión! Eva siempre arruina todo. Y yo soy un buen chico, ¿cierto? ¡Voy a darle una lección a ese, Nate! Veamos. Estos se parecen mucho a los dólares de verdad. Guardar y a imprimir. ¡Esto se va a poner interesante! Ahora solo falta encontrar el maletín dentro. ¿Y ahora quién puede ser? ¡Hola, Nate! ¡Tanto tiempo sin vernos! Dime qué es lo que quieres. ¿Recuerdas cuando dijiste que pasamos muy poco tiempo juntos? Pues, aquí estoy, así que jugamos. ¿Twister? Bueno, podría ser... Genial. Oye, por cierto, ¿es verdad que heredaste un millón de dólares? ¿Viniste a jugar o a estar preguntando por el millón? ¿Jugar? Por supuesto. ¡Vamos! Listo, empecemos. ¿Y solo te tocó un millón o te dejaron algo más? Pie derecho en amarillo. De hecho. También recibí la casa de mi abuela. ¡Guau! O sea que ahora tengo un amigo súper cool, ¿eh? La mano izquierda en verde. ¡Ay, Nate! ¿Apenas puedo estar de pie? Ah, mano derecha en azul. ¡Ay, oye, tú! Ah, ahora la mano izquierda en rojo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Alguien gritó? Mami, todo está bien. Solo estamos jugando. Ok, deja que te ayude. ¡Ay, me dio un calambre en el pie! ¡Pero qué cringe! Bueno, al menos entretuviste al rey. Hijito, ¿cómo no deberían jugar estos juegos? Mejor váyanse al parque de diversiones. Vamos a dar un paseo. Después de todo somos amigos, ¿verdad? ¡Ay, no lo sé! Ah, de acuerdo. Bueno, vamos a gastar esos millones. Oh, en ese caso deja que yo traiga tu maletín de dinero. Solo dime dónde está. Lo traeré yo mismo. Asegúrate de barrer bien la calle. Quiero caminar sobre el suelo limpio. Por supuesto que sí. ¿Aún necesitas el paraguas? Porque parece que no va a llover. Claro que lo necesito. No quiero que la luz del sol toque mi hermoso rostro. Ah, ¿y a dónde vamos? Quiero comprarme unos nuevos dispositivos, ya que el iPhone 35 Pro Max no me impresiona. Quizá podrías comprarnos algo también a nosotros. Pues, lo voy a pensar, pero para ello deberán esforzarse en atenderme bien. De acuerdo, Nate. Yo haré todo lo que tú digas. Buenas tardes. Quiero comprar esta tienda. Oh, guau. Esto es increíble. Oye, ¿acaso no me escuchas? Casey, Tyler, encárguense de ella. ¡No es posible! A ver. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿pero cómo te atreves? ¿No sabes que estás frente a un rey? ¿Dónde? Aquí está y se llama Nate. ¿Acaso están locos o qué? ¿Cómo que rey? ¿Qué quieren de mí? De acuerdo, ya puedes soltarla. Quiero comprar toda esta tienda. ¿Hablo en serio? ¿Quiere comprar este basurero? ¡Oh! Quise decir, esta fabulosa tienda. Así es. Yo me la quedo. Aquí tiene. Tome todo este dinero. Bueno, en este caso, pasemos a la firma de los documentos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Nunca has sostenido dólares en tu mano? Un momento. Estos billetes son falsos. ¿Qué? Ustedes son una banda de criminales. ¡Guardia! ¡La droga! ¡Vengan rápido! Nate, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes billetes falsos? ¡Yo no lo sé! Ahí vienen los guardias. ¡Vámonos de aquí! ¡No lo pierdes! ¡Vamos, vamos! Confiesa ahora. ¿Fuiste tú quien sembró los billetes falsos? Nate, no sé de qué estás hablando. Un segundo más y nos habrían arrestado en la tienda. ¡Ya lo sé! Tyler, Casey, les ordeno que lleven a Eva al ático de inmediato y la encierren ahí ahora. Siento lástima por ella. Allí da miedo. Nate, todo menos eso y arañas ahí. ¡Llévensela rápido! ¡No! ¡Ya no les voy a dar dinero! Está bien, está bien. Ya la vamos a llevar. ¡Te odio, Nate! ¡Voy a vengarme! Mamá, papá, tenemos una junta de emergencia. Hijito, ¿ya decidiste cuánto es que vas a darnos de la herencia? Espero que sea el 50%, ¿si es así? ¡Ya cállense! Tienen que escriturar la casa a mi nombre. Pero esto es imposible. ¿Y eso por qué? A ti ya te dejaron toda la herencia. Nosotros al menos deberíamos quedarnos con la casa. Claro que no. Solo estoy bromeando. Solo hay que firmar los papeles para la escuela. Así que ten, papá. Vamos, firma aquí. Ven. Ya está. ¿Y para qué son? Está listo. Ahora la casa es mía. ¡No! ¿Cómo es posible? A cambio, ustedes tendrán un nuevo hogar. ¡Ah! ¡Nuestro hijo nos compró una casa nueva! Bueno, a partir de ahora vivirán aquí. Pero hijo, ¿cómo has podido hacernos algo así? Ay, no es tan malo. Hasta tiene aire fresco. Bueno, ustedes pónganse cómodos. Yo ya me voy. ¡Ya está! ¡Tú te quedas aquí! ¡Modio a mi hermano! ¡Me arruinó la vida! ¡Y tú! ¡Basta! Es un chico muy bueno y muy inteligente. ¿Acaso estás enamorada de él? Pues claro. Es tan cool. Y además, ¡es millonario! ¿Qué hiciste de mente? Suficiente. Te vas a quedar aquí sola. ¿Pero por qué? Ahora tendré que quedarme aquí por no sé cuánto tiempo. Tiene que haber una salida. ¡Oh! ¡La ventana! ¡Puedo bajar el piso de abajo y luego saltar! ¡Wiii! Tengo que salvar a mi familia de las garras de ne... ¿Dónde está la estación de policía? ¡Estoy perdida! Creo que este es un hospital o algo así. Ya no tengo amigas. Mi familia también me abandonó. ¿Por qué? Señor Ariel, ¿cómo se siente? Perfectamente bien, gracias. ¿No tiene frío? Espéreme tantito. Iré por una copija. ¿Abuela? ¡Abuela! ¡No puede ser! ¡Estás viva! ¡Oye, niña! ¿Quién eres? ¿Y por qué me tocas? ¿Abuela? ¿De verdad no me reconoces? ¡Soy yo tu nieta favorita, Eva! ¡No tengo nietos! ¡No te me acerques, lunática! ¡Oye! ¡Aléjate de ella! ¡Oh! ¿Y usted quién es? ¿Y por qué tiene a mi abuela? Trabajo en este asilo de ancianos y soy su cuidadora. La señora Ariel perdió la memoria. ¿Qué? ¡Eso no puede ser! ¡Quiero llevarme a mi abuela a casa! ¡Esto no será posible! ¡Necesita cuidados especiales! ¡Uy! ¡Mira! ¡El anciano de ella acaba de caerse! ¿Dónde? ¡Oye! ¡Devuélveme a la anciana! ¡Ven aquí! ¡Te estoy diciendo! Risa, ya sálganse de aquí. ¿Cuánto debo de esperar? Aprovechen su nueva casa al aire libre. Vaya, hijo. Nunca pensamos que te convertirías en alguien así. Yo también estoy en shock. Jamás pensé convertirme en un ricachón. ¡Papá, mamá, miren! ¿Señora Ariel? ¡Mamá! ¡Estás viva, mamita! ¡Demonios! ¡Estoy frito! ¿Quiénes son ustedes? ¡No los conozco! Ah, perdió la memoria. La encontré en un asilo de ancianos y la traje aquí de inmediato. ¡Al juzgado! ¡Tenemos que volver al juzgado! ¿Para qué quieren ir al juzgado? ¡Oigan! ¿Aló? ¡Tiler! ¡Debes ayudarme! ¡Necesitaré de un buen abogado! ¡Potas de pie! ¡Se abre la sesión! Buenas tardes. Empecemos la audiencia. Pueden sentarse. Ayúdenos, por favor. Resulta que nuestra abuela está viva. Ya estudié el caso. No es necesario volver a repetir lo que pasó. Nate, ¿quizás quiere confesar? ¿Ah, yo? ¿Ah, qué? ¿Confesar qué? Su señoría no sé de qué habla. Deja, yo me encargo. Soy su abogado, así que si intentan decir calumnias sobre él, yo lo defenderé. ¿Quedó claro? ¡Gracias, bro! ¡Eres el mejor! ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi hijo requiere de un abogado? Porque hemos conseguido videos de las cámaras de seguridad en casa de su abuela. Nos costó trabajo lograrlo. ¿Qué hay en el video? Nate, si colaboras y nos das una confesión completa, te reduciré la condena. En serio, perdónenme. Yo lo hice todo a propósito. ¡Oh, cielos! Aquella noche me encontraba en casa de la abuela y... Hola, abuelita. ¿Cómo estás? ¡Oh, mi querido nieto! ¡Viniste! Te traje este pastel de queso. Es tu favorito. ¿Entonces voy a preparar un poco de té? ¡Ay, abuelita! ¡Abuela! ¿Estás bien? Oye, ¿quién eres? Pero yo soy tu nieto. ¿Por qué me mientes? ¡No tengo nietos! Pero si también tienes otra nieta que se llama Eva... ¿Será que perdiste la memoria? ¡Vete de mi casa ya! ¡O llamaré a la policía! ¡Dios mío! Al parecer no recuerda nada. ¿Sigues aquí? Señora Ariel, yo soy un trabajador social y... Si usted pone su bonita firma aquí, le van a dar un bono de mil dólares. ¡Oh! ¿Eso suena bien? ¡Hurra! ¡Hurra! ¡La herencia es mía! Buenas tardes, ¿nos llamaron? Sí, aquí está la señora Ariel y puedo llevarla al asilo de ancianos. ¡Oigan! ¡No escuché bien! ¿A dónde me llevan? ¡Hurra! ¡Me volveré rico! Solo tengo que esperar al juicio. Lo siento, hermano. No puedo ayudarte con este caso. ¡Nos vemos! Perdónenme. No sé qué fue lo que me pasó. La abuela perdió la memoria y yo... y yo... y yo... Sabía que todo era mentira. Les dije que la abuela siempre me quiso más a mí. ¡Ay, ay, ay! ¡No me acuerdo de nada! ¡Ay, mamita! Te quiero mucho. Todo va a estar bien. Vas a quedarte con nosotros. Pero no olvides dejarnos toda la herencia, ¿sí? No presionen a la anciana. Señora Ariel, necesitamos volver a preparar los documentos de la herencia. De preferencia a mi nombre. Usted es mi suegra más querida. ¡Ah! Quiero dejar toda mi herencia a mi gatito, Chester. Póngale todo a su nombre. ¿Qué? Es un caso bastante peculiar, pero no podemos negárselo. Toda la herencia la recibirá el gato Chester. ¡Suegra! ¿Acaso perdió completamente la cabeza? Sí, totalmente de acuerdo con Zack. ¡No los conozco! ¡Llévenme a casa rápido! ¡Cester! ¿Dónde estás? ¡Ven, ven, ven! ¡Te dejé toda la herencia! Ni en sueños la herencia será mía. Menos mal que la abuela no ve bien. ¡Miau! 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 ¡Chester! ¡Viniste! ¡Te ceraste de la herencia y volviste! ¡Te daré de comer! ¡Aunque siento que ya creciste demasiado! ¡Miau! ¡Oh! ¿De dónde salieron estos otros dos gatos? ¿Qué antes son tus amigos? ¡Jejeje! ¿Qué hacen aquí? ¡La herencia será mía! ¿Tú crees que está más lista de nosotros? ¡Nosotros también queremos la herencia! ¡Miau! ¡Miau! ¡Papitos! ¿Qué tal si todos se quedan a vivir conmigo? ¡Oh, Casey! ¡Hola! ¿Podemos vernos? Yo me siento tan triste. ¡Hola, Nate! ¿Y qué pasó con la herencia? Bueno, yo ya la perdí. Me quedé sin dinero y sin casa. ¡En ese caso, adiós! ¡Y no me llames otra vez! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, tal vez Tyler y pueda apoyar... ¡Tyler, ábreme! ¡Es urgente! ¿Qué es lo que quieres? Hermano, esto es una tragedia. Un simple gato lo heredó todo. Bueno, qué suerte para él. Y además, Casey acaba de terminarme. Pensé que le interesaba estar conmigo, pero solo quería mi dinero. Todo está muy interesante, pero estoy un poco ocupado. ¿Qué clase de amigo eres, ah? ¡Tylercito! ¿Estás listo? ¿Por qué estoy muriendo de hambre? Casey, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¡Ay, Nate! Estamos viendo una película y viniste en un mal momento. Sí, nos vemos luego. ¡Es increíble! Sin dinero ni mis amigos me quieren. ¡Mis gatitos, mis pequeños! ¿Saben qué? Voy a dejarles la herencia a los tres. ¡Hurra! ¡Digo, que... Todos me han abandonado. ¡Mamá, papá! ¡Lárgate de aquí! ¡Estamos ocupados! ¿Acaso están tratando de estafar a la abuela? Ajá. ¿Y tú qué pensabas? ¿Que solo tú podías hacerlo? ¡Rayos! Todos me abandonaron. ¡Vamos, abrácenme! Tengo buenas noticias. Aquí está su gato. Aquel está dejando su casa. Aguardo un segundo. ¿Y el juguete? Ese pequeño... ¡Aquí está! ¡Mire, aquí! Solo es un juguete. Este es el gato real. ¿Qué es? ¿Eres tú? ¿Y entonces quiénes son estos gatos de allá? ¡Casi les dejé toda mi herencia! ¡No entiendo nada! No sabemos nada. Es la imaginación de la abuela. Mi suegra se volvió completamente loca. Sí, sí. ¿Eh? Estoy confundida. ¿Entonces solo tengo un gato? Sí, un gato millonario. ¿Por qué me merezco esto? ¿Por qué no soy yo? Todo es culpa de Eva. Me arruinó la vida. ¡Ella no soy un rey! ¡Envidienme todos! ¡Los echaré a todos de esta casa! ¿En cuanto esta viejita ya no esté entre los vivos? ¡Regalo, regalo, regalo! ¡Increíble! ¡Qué interesante! ¿Qué será? ¡Tarán! ¡Mamá! ¡Casi muero del susto! Quise darte una sorpresa por tu cumpleaños. Pero mi cumpleaños fue ayer. Bueno, pues como ayer no te felicité, decidí que hoy te sorprendería. ¿Dinero? ¡Oh, guau! Sí, sí, es para ti. Así que puedes comprarte todo lo que tú quieras. ¡Hurra! ¡Gracias, mamita! ¡Billetes! ¡Venga con papá! ¡Dinero, dinero! ¡Ey! ¡Deja ahí! ¡Ay, mamá! ¿Ya viste cómo me pateó? Oye, ¿y tú por qué estás recogiendo ese dinero? ¡No es para ti! ¡Pero mamá, yo también quiero dinero! ¡Ay, ya me voy! Voy a comprarme cosméticos con esto. ¡Soy tu hermano! ¡Compártelo conmigo! ¡Ey! ¡Es mío! ¡Dame! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Mamá, ayuda! ¡Eva! ¿Por qué estás gritando? ¡Ay! Este Zack me pisó con sus patotas y me quitó el dinero que me diste. ¿Es verdad lo que dice? ¿Dónde está tu educación? Quiero que te disculpes de inmediato con tu hermana. ¡Pero si yo no le he hecho nada! ¡Estás siendo un hermano espantoso! ¡Qué vergüenza! ¡Devuelve dinero! ¡Ay, ya no aguanto estas ganas de ir al baño! ¡Idiota! ¡Ay, ábreme! ¡Tengo muchas ganas de ir al baño! ¡Cállate la boca! ¡Me estás molestando! ¡Es que ya no me puedo aguantar! ¡Me da igual! ¡Me estoy maquillando! ¡Eres la peor hermana del mundo! ¡Ya, ábreme! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Pero qué rayos te pasa! ¡Tienes una hermana horrorosa! ¿Yo? ¡Mamá! ¡Eva me empujó e hizo que me cayera! ¿Qué no puedes gritar más fuerte? Estoy viendo mi telenovela, así que ya cierra la boca. ¡No! ¡No quiero escuchar! ¡Ni una sola palabra más! ¡Estoy harto! ¡Esto es el colmo! ¡Ya es todo! ¡Ya no quiero vivir en esta familia! ¡Yo me largo! ¡No lo aguanto ni un minuto más! ¡Por fin lo han conseguido! ¡Me voy a ir de esta casa! ¡Hasta qué? ¡Horra! ¡Haré una fiesta! ¡Tú, ¿por qué celebras? ¡Lárgate de aquí! ¿Quién dijo que podías comerte mi hamburguesa? ¡Pero si tú fuiste la que me la vio! ¡Sí, claro! ¡Ahora resulta que yo te la di! ¡Ya déjame solo que tengo que empacar mis cosas! ¡Oh, pues déjame que te ayude! ¡Oye, ya deja de saltar sobre mis cosas! ¡Uy, perdón! ¡Creo que me pasé! ¡Así está mucho mejor! ¡Esas eran mis camisetas limpias! ¿Sí? No se notaba. Ahora tendrás que lavarlas. ¡Ahora sí me las vas a pagar! ¡Vete aquí! Mira, así ya no te hace falta empacar tus cosas. ¡No sabes cuánto te odio! ¡Y a nuestra madre también! ¡Horra! ¡Por fin este tonto se va a salir! Voy a usar su cuarto y será mi nuevo armario. Eva, pero qué horror. ¿Qué son estas manchas? Algo así amerita un cero. ¿Zack? ¿Cómo? ¿La maestra apesta? Será mejor que hable con su madre. Estos chicos son terribles. ¡No pienso volver a esa casa nunca! ¡Me voy a quedar en casa de mi amigo! ¿Zack? Oh, vaya. No esperaba verte por aquí. Amigo, la cosa es que... ¿Puedo vivir contigo? Me salí de la casa. ¿A vivir aquí? ¡Oh, hermano! ¡No sabes cuánto te lo agradezco! ¡Eres el mejor! ¡Muchas gracias! ¡Zack! ¡Espera! ¿Quién te dijo que pasaras? ¡Oh, guau! ¡Qué bonita casa tienes! ¿Y tus padres te la dieron para ti solo? ¡Guau! ¿Bien por ti? ¡Zack! ¿Y si lo piensas mejor y vuelves a tu casa? ¡No puedo volver! ¡Mi madre me trata muy mal! ¡Y Eva me hace bullying! ¡Esto es muy duro! ¿Y es tan grave como para irte de casa? ¡Es mucho peor que eso! ¡Nate! ¡Ya llegué! ¡Hola, cariño! ¡Oh, vaya! ¿Ya habías conseguido una novia y no me lo habías dicho? ¿Y quién es ese? Es un amigo mío. ¿Quiere quedarse a vivir conmigo? ¿Ah, sí? ¡Entonces me voy! ¡Nos vemos! ¡No, Tina! ¡Espérate! ¡Se suponía que íbamos a celebrar nuestro aniversario nosotros solos! Bueno, pero solo llevamos saliendo un mes. ¡O sea que eso no es suficiente para ti! ¡Entonces no tendrás regalo! ¡Tranquilízate! ¡Zack necesita ayuda! ¡Su mamá no lo quiere y lo trata mal! ¡Así que hay que ayudarla! ¡Está bien! ¡Pero te advierto que me debes una cita! ¡Nosotros hacemos un buen equipo! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, no! ¡Oye, ¿qué le pasa? Ella simplemente está de mal humor porque no ha comido nada. ¡Guau! ¡Esto está súper! ¡Me encanta esta novela! ¡Ay, creo que me hace falta ese ventilador de mano! ¿Crees? ¡Mamá, mamá! ¡Necesito que me ayudes! ¡Ajá, sí! ¡Mamá, ni siquiera me escuchas! ¡Uy! ¡Mamá, te estoy diciendo que necesito tu ayuda! ¡Pero qué hiciste! ¡Ni siquiera me dejaste ver el número para pedir ese ventilador! ¡Mamá, ayúdame! ¿Qué vestido se me verá mejor? ¿Este? ¡Me da igual lo que decidas ponerte! ¡Esto es una tragedia! ¡Yo quería ese ventilador! ¡Mamá, te comportas como Zack! ¡Vete de aquí! ¿Ah, sí? ¡Pues entonces me pondré tu vestido! ¡Espera un segundo! ¡Se vería mejor ese de ahí! ¡Gracias, mamita! Escucha, la próxima vez que te atrevas a apagar la teletienda, ¡No respondo por mis actos! ¡Hay que darnos prisa! ¡Compremos la comida y vamos a casa! Bueno, Tina, ¿por qué estás tan enojada? ¡Ah, que hay un motivo para alegrarse! ¡Tu amigo va a estar haciéndonos mal trío! ¡Ah, tú no te preocupes! ¡No voy a dejar que eso pase! ¡Ah, está bien! ¡Hay que comprar las cosas para irnos! Bien, ¿qué tipo de jugo quieres? Tina, ¿por qué hay tantas cosas en el carrito? ¡Pero yo todavía no he puesto nada en el carrito! ¡Ah, estas papas me encantan! ¡Son imprescindibles! Zack, ¿qué demonios haces? ¿Yo? Pues vine a la tienda a comprar cosas con ustedes ¡Chocolate! ¡Bien, de acuerdo! Yo pago lo mío y tú pagas lo tuyo ¿O sea que no lo vas a pagar tú? No ¡Es que no tengo dinero! ¡Me salí de casa y no he comido nada! Está bien, ¿ok? Te compraré todo lo que tú quieras Pero no llores ¿Eres idiota? ¡Esto no puede ser! ¡Ni siquiera me compras a mí todo lo que quiero! Tina, ya cálmate, ¿qué no ves que Zack se la está pasando muy mal? ¡Sí! ¡Apiédense de mí! Tenemos que ayudar a mi amigo ¡Vamos, por favor! ¡Siempre me convences! ¡Te quiero tanto! ¡Ey, chicos! ¿Y cuándo vamos a cocinar algo rico? ¡Cuándo te vayas! ¿Por qué está tan agresiva? Es por mi culpa, ¿verdad? Sí, no te preocupes Su cita para la manicura se canceló Y está enojadilla ¡Oh! ¡Miss Christie! Muy buen día, Eva ¿A qué se debe el placer? Vine porque necesito hablar con tu madre ahora ¡Uy! ¡Mi mamá no está en casa! ¡Se fue al salón de belleza! ¡Eva! Ambas sabemos muy bien que tu madre está adentro Viendo sus novelas Está en la cocina No, este color está espantoso Pues tendré que ponerme otro Buenas tardes Vine porque tengo que hablarle de algo muy importante ¿Y qué es tan importante? Bueno, es el rendimiento académico de sus hijos Echa un vistazo, ¿sí? No me interesan las calificaciones de mis hijos Tengo un problema aquí No puedo elegir mi esmalte de uñas Vaya, qué horror ¿Este color le parece horrible? ¿Me recomendaría otro? Oiga, ¿podría por favor escucharme? Y bien, ¿qué fue lo que quería decirle? Parece que tu madre está muy ocupada Uy, se me olvidó decirte algo Zack se fue de la casa ¿Quién demonios es Zack? Ay, me da igual No quiero saber más sobre ese tal Zack Yo tengo muchas cosas que hacer ¿Y por qué demonios te quedas ahí? ¡Ya lárgate a hacer algo! Vaya, ahora lo entiendo Es por eso que los chicos tienen bajas notas Pues tendré que investigar a fondo Ah, hasta luego ¿Para qué habrá venido? Ah, lo que pasa es que Estaba haciendo una encuesta para la escuela ¿Sigues aquí? ¡Ya lárgate! ¡Qué deliciosas palomitas! ¡Oh! ¿Una Playstation? ¿Voy a echarme un partido de fútbol? A ver ¡Pásalo, pásalo! ¡No rayos! Zack, ¿qué estás haciendo? ¿Qué escándalo es ese? Oye, cállate Me arruinas el juego Y tú no me dejas descansar ¡Ya lo sabía! ¡Yo nunca te he importado! ¡Ay! ¿Qué te hace pensar eso? ¿Por qué me estás gritando? ¡Como mi mamá me gritaba! ¡Ay! ¡No me quieren en ningún lado! No No es cierto Perdóname De acuerdo Te perdono Zack, ¿qué te pasa? ¿Acaso volví a hacer algo malo? Olvídalo No es nada ¿Y ahora por qué estás llorando? Recordado que no tengo un lugar donde vivir Pues te quedarás conmigo No te preocupes Ahora cierra los ojos Y dime ¿Qué te gustaría hacer en este momento? ¡Cómo me gustaría vengarme de mi hermana! ¡Y mi madre que quiere más a mi hermana! ¡Y a mí me odia! Creo que ya sé cómo puedes vengarte Chicos ¿Están seguros de que este plan va a funcionar? ¡Por supuesto! ¿Y qué les hace pensar que a mi hermana le gusta a ese tal Dylan? ¡Le da like a todas sus fotos! ¡Y siempre comenta lo guapo que está! Sí, definitivamente le gusta Ahí va Dylan Vamos, ve a hablar con él Me da miedo ¡Ándale, pregúntale! ¡Hola Dylan! Hola ¿Me querías conocer? Bueno, más o menos ¿Y qué es lo que quieres? Bueno, lo que pasa es que... ¿Por qué no dice nada? Es como si se hubiera quedado en blanco No lo sé Vamos a ayudarle Si no, nunca nos libraremos de él Escucha, Dylan Nos gustaría que tú tuvieras una cita con Eva ¿Qué? ¿Cómo? ¡Te pagaremos, claro! Queremos que la enamores y luego la dejes ¿Me están ofreciendo dinero? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Bueno, tengo unos 200 dólares en mi casa Está bien, le entro Mándame un mensaje con lo que tengo que hacer Chicos, gracias, son los mejores ¿Y si tienes dinero? Sí, lo tengo Pero tengo que ir a mi casa por él ¿Y por qué no una vez que estés ahí Te quedas y ya no vuelves a casa de Nate? ¡No! Hasta que me vengue de Eva y mi madre no cambie ¡Yo no pienso volver! ¡Ay, qué aburrido! Nadie publica fotos nuevas No hay nada que chismear Ok Será mejor que no me descubra Porque tengo la oportunidad De hacerle una travesura a mi hermana ¡Toma! ¡Toma esto, hermana tonta! Y menos mal sé dónde está ¡Pero qué asco! ¡Sí, sí, ajá! ¡Te estaba llamando! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ay, ya me estoy cansando de estos niños! Hace mucho que no veo a Zach por aquí No me importa dónde está ¿Está todo en orden? No Mamá le dijo a alguien por teléfono Que no le importaba dónde estuviera Yo ¡Auch! ¡Qué mala onda de tu mamá! ¡Ay, tengo el dinero! Ah, Nate ¿Crees que podría quedarme contigo Un poco más de tiempo? ¿No te molestaría? No, claro que no ¿Cómo me alegro? No puedo decirte cuánto lo agradezco En serio Bueno, no es nada Te vengarás de tu hermana Y todo estará mejor ¡No! ¡Esto no es posible! ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¡Ay, la paleta! ¿Por qué lloras? Mamá Mis cosméticos se cayeron Y se rompió todo Ya no empieces Ese no es mi problema Dame dinero para unos nuevos Consíguete un empleo ¡Alto! Pero el otro día te regalé dinero ¡Cierto! Me alcancé esta en la mesita de noche Uy, no está aquí ¿Ya te lo gastaste todo? ¿Por qué será que no me sorprende? Mamita ¿Qué voy a hacer? ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Ya sabes dónde dejaste el dinero? ¡No me importa el dinero! ¡Es Dylan! ¡Yujú! Oye tú, cálmate ya Voy a tener una cita con él ¡Woohoo! ¡Demonios! ¿Por qué se tarda tanto Eva? Hola, guapo ¿Me estabas esperando? Disculpa Creo que te confundiste Espero a Eva Pero Dylan ¿Qué te pasa? ¿No me reconoces? Soy yo ¿Eva? Oh, vaya ¿Y por qué te vestiste así de raro? Es para gustarte más Me está chido Me alegro de que vayamos a tener una cita Llevo tanto tiempo esperándolo Ya veo Entramos al cine entonces ¿Contigo podría ir al fin del mundo? Entendémonos aquí Genial Solamente estamos tú y yo ¿Y por qué no empieza de una vez la película? ¡Hola! Eva, no me avergüences Uy, no te molestes que ya ponga la película ¡Oh! ¡Ya empezó! ¡Wow! ¡Shh! ¡Ándale a Cimero! Eva, Eva, Eva ¿Quieres palomitas? Mira, son de queso Nunca las he probado ¡Mmm! ¡Qué rico! Eva, ¿qué sucede? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Esta zona es divertida! ¡Pero! Eva, voy a ir al baño Voy contigo Eva, cálmate Siéntate y ve la película Definitivamente le gusto ¡Hazte para allá! Tina, ¿sigues enojada conmigo? ¡Me prometiste que se sacseiría! Pues ya se lo dije Y está haciendo las maletas Está a punto de irse ¿En serio? ¡Bien hecho, mi amor! ¿Qué rayos fue eso? Creo que algo explotó ¡Vamos! ¡Pero cómo pasó esto! ¡Pero qué es este desastre! ¡Chicos! ¡Lo siento! ¡Yo tan solo! ¿Querías incendiar la casa? No, no, no Yo solo quería Hacernos algo de pasta Como me voy a quedar aquí Pensé en encargarme de la cocina ¿O sea que no estabas haciendo las maletas para irte? Eh, no ¿Cómo te atreves? ¡Me metiste! No, simplemente no me entendiste ¿Así que es culpa mía? ¡Es el calmo! Cariño, ¿cómo crees? ¡Esto no te lo voy a perdonar! Me tengo que ir, ¿verdad? ¡Sí, no se estorbas! ¡Vete! Tina, entiéndeme Me estás poniendo en apuros Zack tiene problemas Y no puedo dejarlo así ¿Cómo detesto a ese imbécil? ¿Quién iba a pensar que estas uñas serían tan útiles? ¡Oh, mi programa ya empezó! ¡Mamá, mamá! ¡Estoy en shock! ¡Silencio! ¡Estoy viendo mi serie! ¡Mamá! ¿Puedes ver tu tonta serie más tarde? ¡Quiero compartir una noticia contigo! ¡No me importa! Pero, mamá Acabo de tener una cita con Dylan Y creo que va a ser mi novio ¡Oh, guau! ¿Es en serio? ¿Te alegras por mí? No te hablaba a ti Es que en mi serie hay una chica que recibió una propuesta de matrimonio Pero, mamá ¿Por qué ya no nos haces nada de caso? Ni siquiera te has dado cuenta de que Zack ya no está en la casa ¡Ajá, ajá! Tienes permiso Yo solo quiero ver mi serie ¡Mamá! ¡Ya no me quieres nada! ¡Ay, claro que te quiero! No sabes lo que dices, hija ¿En serio? ¿Entonces vas a escuchar mi historia? ¡Ay, no! ¿Acaso han terminado? ¡Ay, santo cielo! Oye, Eva, mejor vete Ya no quiero escucharte más ¿Qué está pasando contigo? Así no eras antes Ok Escucha Como no tienes nada que hacer Te aburres mucho, ¿verdad? En ese caso, ven conmigo Porque vas a trabajar ¡Gracias a la mejor mamá del mundo! ¡Eva! ¿Te encuentras bien? Creo que sí ¿Por qué estás cargando todos estos paquetes gigantescos? Mi mamá me castigó La hice enojar Bueno, pues tenemos que hacer algo Porque esto es horrible Sí, mi mamá ha perdido la cabeza Primero, ya no quería a mi hermano Y ahora a mí Yo te ayudaré Vamos a resolverlo, ¿ok? Ajá ¿Vas a deshacerte de la tele? Conseguiremos un modo No me gusta ver que mis queridos alumnos sufran Le ofreceré a Tina una cena romántica Con esto me perdonará ¡Uy! ¿Vamos a cenar todo esto? ¡Súper! Probaré todo esto primero ¡Se ve muy rico! No piches lo mejor Y entra, mi amor Te he preparado ¿Qué es? ¿Qué es? Nada Mejor olvídalo ¿Por qué? ¡Sack! ¿Y quién te dijo que podías comer eso? No, y tan solo quería una probadita Lo siento Era para una cena romántica para Tina Sí Qué raro Yo pensé que era una cena para todos ¿Qué? ¿El tonto se comió todo? No todo ¿Quieres un poco de tarta? Aún queda ¡Me largo! Nate, llámame cuando tu superamigo se vaya ¡Sack! Ay, no es para tanto ¡Qué bueno que se fue! Ahora solo estamos nosotros dos ¡Nate! ¿Qué te pasa? Ya, fuera de mi casa Ya estuvo Nate, pero si sabes que no tengo dónde vivir ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo más que tres dólares Y no tengo dónde pasar la noche Y ya tengo hambre otra vez ¡Adelante! Tenemos una promoción Segunda hamburguesa gratis ¿Me das una hamburguesa? Se ve que están deliciosas Serían seis dólares ¿Cuánto? ¿Y por qué están tan caras? Este es un establecimiento de lujo Y si hace una pregunta más La hamburguesa te costará siete dólares Vamos, por favor Dame el 90% de descuento Es que solo tengo tres dólares El resto de mi dinero lo usé para vengarme de mi hermana Y eso, Amike Aléjate del mostrador Solo ahuyentarás a mis clientes No lo entiendo ¿Por qué todo el mundo es tan malvado? Está bien Si realmente lo quieres Te voy a dar algo ¿En serio? Sí Mira, toma esto Una hoja de lechuga ¿Eso es todo? Y dime, ¿qué esperabas? Sin dinero es para lo único que te alcanza Ok, me llegó dinero Hay que deshacerse de Eva Ok ¡Dylan! Han pasado un par de horas Y ya te extrañaba tanto ¿Tienes un abrigo nuevo? Me lo compré para ti Buenas tardes ¿Están listos para ordenar? Jovencita Bájese de la mesa Por favor Uy Perdóneme Sí, ya tomamos la orden Queremos el platillo de la casa Cariño ¿Quieres tomar algo? ¿Me llamaste cariño? ¡Oh, Dios mío! Creo que esto está funcionando Tomaré lo mismo Que este joven Tan apuesto Su pedido estará listo en 15 minutos Voy al baño un momento Ya vuelvo ¡Ay! ¡Qué romántico eres! ¿Algo más? Ah, no, no Ya viene mi futuro novio Y quizás él quería pedir algo Por cierto ¿Dónde está? Ya han pasado 20 minutos Vamos Contéstame ya ¿Está todo bien? Ah, sí, sí Lo siento Me surgió algo importante Adiós ¿Qué? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde huyó? ¿Y quién va a pagar? ¿Puedo irme ya? Ah, disculpa ¿Qué hago en caso? En caso de que el tipo no vuelva Ay, yo no tenga el dinero Para pagar todo esto Mamá, mamá Necesito que me ayudes Ahora no Necesito pagar algo O estaré en problemas Soy tu cajero automático Te di dinero esta mañana Esa fue mi última gota de amabilidad Pero mamá Por favor Tengo problemas Yo también Tenía dos problemas Tú Isaac Pero uno se fue por ahí ¿No quieres imitarlo? Te lo suplico Ayúdame Por favor Perdón No puedo escuchar lo que dices ¿Qué voy a hacer? Dylan me ha dejado Mi madre me dejó ¿Dónde está Isaac? Puede que sea un tonto Pero siempre ha estado ahí para mí ¿Y ahora qué voy a hacer? Solo me quedan tres dólares Bueno, es suficiente Con eso podría salir de la ciudad Ayúdame por favor Chico Apiédate de mí ¿Y en qué puedo ayudarla? Dame el dinero Lo siento Pero yo no tengo nada de dinero Pues al menos Ayúdame a levantarme Lo siento Pero tengo que irme Allí va mi autobús Pero qué tonto Que no tiene dinero Pues no lo va a tener Hora de ir a otro barrio A sentarme por ahí Puchi Qué asco Y todo es gracias a mi madre Que no me quiso dar dinero Mejor me hubiera ido de la casa Como mi hermano Eva ¿Por qué tardas tanto en limpiar? Estoy limpiando lo mejor que puedo Te queda mucho por limpiar Toma esto Después de eso Limpias el suelo No quiero ¿Y ahora qué hago? Me robaron todo el dinero que tenía Estoy cansado y con frío Voy a sentarme en el calorcito Eva ¿Y tú qué haces aquí? Zack ¿Eres tú? Hermano Me alegro de verte Dylan me ha dejado Primero me invitó a una cita Y luego se fue Ah, entonces ya sabes lo que se siente Además Mi madre se burlaba de mí todo el tiempo Y también ha estado ignorándome Y solamente le importa ver su serie ¿Ahora entiendes cómo me sentía yo? Sí Ahora lo entiendo Lo siento, hermano Te he echado tanto de menos Y ahora Ya no tengo ganas de regresar a casa Ni yo Pero ni siquiera tengo dinero para huir Yo creo que podemos juntar dinero Y huir a otra ciudad Sí Tienes razón Tenemos que huir Sí Pero después Tengo que terminar con esto Y limpiar el suelo Déjame ayudarte No te dejaré sola Zack Gracias Eres el mejor Rayo Se le cayó el teléfono Y se le salió la funda ¿Zack ¿Qué es eso? ¿Dinero? ¡No puede ser! ¡Es verdad! ¡Se me olvidó que tenía este dinero en la funda! Oh, mi dinero de la mesita de noche desapareció Yo no tuve nada que ver con eso Pues hay que pagar y vámonos a casa por nuestras cosas Está bien ¡Yo me voy a ir a las maldivas! Mira, te lo dije o no ¡Yay! La fiesta me está esperando y yo la espero a ella Buenas tardes Oh, pero ¿cómo le va, Miss Christie? ¿Y quién se supone que es este interesante sujeto? Soy el director de un orfanato ¡Ah! No sé por qué pensaba que era su esposo Aunque alguien como tú nunca podría estar casada Vamos a ponerle una demanda Ya relájate Mejor tómate un cóctel Hemos venido por sus hijos Firme los documentos ¿Cómo? Yo no pienso firmarles nada No es como que los necesite Pero igual sería una pena Ya ves, a eso me refería Si no quiere a sus hijos Nos los llevaremos adelante, señora Christie ¡No! ¡No pueden llevárselos! ¡Yo los voy a demandar a ustedes! ¿Qué está pasando? Eva, Zack Los llevaremos a un orfanato ¿Qué? ¡No! ¡No queremos ir a ninguna parte! ¡Queremos irnos con nuestra madre! Zack Pero es que allá van a estar mucho mejor No Aunque nuestra madre no sea perfecta Nosotros la queremos mucho ¿Ya lo ven? Nuestra familia es muy normal Pero esta loca no sabe qué hacer consigo misma Así que Lo mejor es que se vayan ¡Ahora! ¡Les dije que se larguen! ¡Rayos! ¡Teníamos que tomar nuestras cosas e irnos! Por favor, perdónenme Ya me di cuenta de que He sido una madre horrible Y no quiero que se vayan a un orfanato Ajá Ni siquiera te diste cuenta que me fui de la casa Me di cuenta de que tengo que dedicarles toda mi atención Mamá ¿Entonces ahora nos vas a querer por igual? Está bien Mamá ¿Nos haces un poco de sopa? ¡Claro que no! Genial Mamá ¿Por qué no van a limpiar sus cuartos? ¡Aaah! ¡Claro que no! Ay, Eva Una cosa más Por favor, perdóname Fui yo quien sobornó a Dylan para que te dejara Muy gracioso ¿De dónde sacaste el dinero? De tu mesita de noche ¿Qué? ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Me las vas a pagar! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Claro que no somos una familia normal! ¡Ya cálmense lunáticos! ¡Aaah! ¡El bebé! ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Cálmate! ¡Respira! ¡Oh! ¡Dios! ¿Pero qué hago? ¡En serio! ¡Yo no quiero ser parte de esto! ¡Oh! ¡Karido! ¡No te quedes ahí parado! ¿Acaso soy médico? ¡No puedo ayudarla! ¡Oh! ¡Papá! ¡Es en serio! ¿Qué no ves a mamá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que debo irme! ¡Travis! ¡Salta! ¿A dónde vas? ¡Vuelve! ¡Mamá! ¡No llores! ¡Tal vez! ¡Fue a buscar un médico! ¡Respira! ¡Oh! 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 No entiendo por qué Travis es tan frío conmigo ¡Tal vez hice algo mal! ¡Perdón que llegue tarde a la clase maestra! ¡Es que mi mamá! ¡No me importa por qué llegas tarde! ¡Ve a sentarte y empieza a hacer la actividad práctica antes de que te repruebe! Liam, ¿es en serio? ¡Nos dejaste mamá y a mí lidiando con todo! ¡No me molestes! ¡Estoy ocupado! ¿Y qué dices, nena? ¿Saldrías a una cita conmigo? ¡Claro! Liam, ¡estoy hablando de un tema serio contigo! ¡No solo llegas tarde! ¡También estás distrayendo a toda la clase! ¡Voy a hacer la actividad! ¡Oh! ¡Mi carpeta! ¡Qué desastre! ¡Había documentos importantes ahí! ¡Fue un accidente! ¡Lo juro! ¡No me importa! ¡Te reprobaré y no podrás graduarte! ¡Vas a repetir todo el año! ¡Fin de la clase! ¡Todo es tu culpa, hermano! ¡Vaya que es una reina del drama! ¡Te veo a las 7 en el café hermosa! ¡Nos vemos! ¡Te he estado esperando, Travis! Vine en cuanto me mandaste un mensaje y te traje rosas. ¡Oh, por Dios! ¡Es papá! ¿Qué hace él aquí? ¡De seguro vino para saber por qué vas a repetir el año! ¡Rayos! ¡La maestra se va a quejar de mí con él! ¿Y la hora qué hago? ¡Ese es problema tuyo! ¡Yo me prepararé para una cita! ¡Me sacas de quicio! Espero que hayas traído más que solo flores para mí. ¡Por supuesto! ¡Como prometí! ¡Parece que papá lo está resolviendo! ¡Oh, un problema menos! ¡No es suficiente! ¡Vamos, Phoebe! ¡Pronto tendrás todo lo que deseas! ¡Como debería ser! ¡Tal vez no le presté suficiente atención a Travis debido a mi embarazo! ¡Pero espero que una cena deliciosa lo compense! ¡Travis! ¿Quién es ella? ¡Esta es mi nueva esposa! ¡Y tú ya no vives aquí! ¡Largo! ¿Qué? ¿Estás bromeando conmigo? ¡No es una broma, cariño! ¡Estamos enamorados! ¡Y tú sobras! ¡Esa panza solo te ha vuelto floja y rellenita! ¡Ya no me interesas! ¡Mejor vete de aquí! ¡Travis! ¿No ves que estoy embarazada? ¡No puedes tratarme así! ¡Mamá, papá! ¿Qué está pasando? ¡Me dejó por esa mujer! ¿Qué te pasa, papá? ¡Ella es mi maestra! ¿Estás loco? ¡No te atrevas a hablarle así a tu padre! ¡Tu mamá puede encontrar una nueva casa! ¡No! ¡No dejaré a mi mamá! ¡Iré con ella! ¡Déjala! ¡No la necesitas! ¡Mis hijos vivirán conmigo! ¡Y eso no es negociable! ¡Mamá! Bueno, está bien, querido. Como tú quieras. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde iré? ¡Odio esto! ¡No puedo creer que mi papá fuera capaz de hacerle esto a mamá! ¿Por qué estás gritando? ¡Liam! ¡Papá echó a mamá de la casa y ahora sale con nuestra maestra! ¡X! ¡No te preocupes por eso! ¡Importa más que me ayudes a elegir un anillo para mi novia! ¡Estás hablando en serio! ¡Nuestra familia se desmorona y tú solo piensas en tu cita! ¡Me importa un comino la familia! ¡Mi vida personal está empezando a ir bien! ¡Nunca pensé que fueras tan insensible, Liam! ¡Oh! ¡Oh! Tal vez le guste este. Bien, todo lo de tu ex ya no va aquí. Ahora este espacio me pertenece, ¿cierto, Travis? ¡Sí, por supuesto, cariño! Ya no creo que haga falta. ¿Y esto qué es? Tu ex esposa no se preocupaba por limpiar la casa. ¿Cómo vivías con ella? Ahora vivo contigo. Y sé que nuestro hogar estará impecable. Tus hijos deberían ayudarme. Les beneficiará para su desarrollo. Supongo que están en sus cuartos. ¡No dejaré que se queden sin hacer nada! ¡Es extraño! ¿Por qué está tan molesta? Tal vez necesita tiempo para acostumbrarse a la casa. ¡No puede ser que en un abrir y cerrar de ojos mi familia se deshizo! Cuéntenme sobre sus familias en los comentarios. Mientras les cuento cómo solíamos ser felices. ¡Y la sorpresa final! ¡Tu pastel favorito! ¡Se ve delicioso! ¡Gracias, papá! ¿Hiciste todo esto para nosotros? Tu papá es asombroso. ¡Bueno, soy todo un tipazo! ¡Alice! 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 ¿Me estás escuchando? ¡Alice! ¡Alice, despierta! ¿No me oyes? ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy divagando? ¡Ah! Tus días de holgazanear por la casa se acabaron. Ahora tú vas a hacer todo el trabajo doméstico. ¿Y por qué yo? Porque soy tu madre y harás lo que yo diga. ¡No eres mi madre y nunca lo serás! ¡Pá! ¡Oye, porfa! ¡Dame algo de dinero! ¡Tengo una cita hoy y no quiero quedar mal! ¡Así que una cita, eh! ¡Eso es importante! Cuando tenía tu edad, yo también me la pasaba conquistando a todas las chicas. ¿Por qué me molestas? Travis, tu hija se niega a ayudar con las tareas de la casa. ¡Me está ignorando por completo! ¡Y seguiré haciéndolo! ¡Tú no perteneces a nuestra casa! ¡Aquí tienes, hijo! Iré a hablar con las chicas. Travis, no puedes simplemente darle dinero a los chicos. ¡Los volverás más malcriados! ¡Eso es mío! A su edad deberían aprender a ganar su propio dinero. Será bueno para ellos a largo plazo. Sí, supongo que tienes razón. ¡Ah, sí! ¡No esperaba eso de ti, papá! ¡Solía ser alguien cool! Papá, ¿por qué escuchas lo que ella dice? El trabajo no se hará solo, Alice. Tienes que limpiar la casa de arriba abajo. ¿Y por qué no le dices algo? Los trato como una madre de todo corazón, pero no me escuchan. Si esto continúa, dudo que pueda vivir en esta casa. Alice, vas a tener que aprender a respetar a Phoebe. Tienes que hacer todo lo que ella diga. ¡Ahora está a cargo de la casa! ¡Me queda claro, papá! ¡La amas más que a nosotros! Como debe ser. Estoy segura de que tendremos una familia perfecta muy pronto. Gracias a Dios logré encontrar este café. Hace mucho frío afuera. Y el pequeño necesita calentarse. Tengo planeada la mejor cita para ti, ¿ok? Solo espera. No estoy seguro. ¿Qué voy a hacer sin dinero? ¡Hijo! ¡Me alegra tanto verte! ¡Mamá! ¿Qué te pasa? Oye, vete. No me avergüences frente a mi novia. Entonces, mis hijos ya tampoco me necesitan. ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Fue sin querer! ¡Tenga cuidado! ¡Tendrá que pagar por todo lo que me tiró! Pero, ¿cómo lo voy a pagar si no tengo nada de dinero? ¡Ese no es mi problema! Ordenaré esto, esto y esto. ¡Oh, Dios! Solo dame un momento. Mamá, dame algo de dinero. Pero, tu padre me echó a la calle sin nada. No tengo ni un centavo. ¡Qué rayos! ¡Pues ponte a trabajar, mamá! ¡Oh! ¡Pero qué suerte! Cariño mío, pide lo que tú quieras. Si logro conseguir algo de dinero, seguramente mi hijo me amará. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Quién pagará por los vasos rotos? ¡Oh! ¡Espectáculo de circo para los interesados! ¡La payasa más graciosa alegrará tu día en un segundo! ¿Has visto tu cara? Más bien haces que me den ganas de llorar, no de reír. Pero, ¿qué estoy haciendo mal? ¡La payasa más graciosa alegrará a tu... ¡Ahora esto es mío! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ese es mi sombrero! ¡Tengo tan mala suerte! Ya terminé de limpiar. Con suerte, Phoebe me dejará en paz por ahora. ¿En serio limpiaste? Mira este desastre. ¡Pisaste con los zapatos sucios! Lo dudo. Solo admite que ni para limpiar eres buena. ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? Diablos, ay no. ¡Esa rata de laboratorio hizo algo! ¡Ey! ¡Abre la puerta! ¡Déjame entrar! ¿Qué está pasando ahí? ¡No es asunto tuyo! ¡Vete! Esa maestra está escondiendo algo. No se encerraría en la habitación. Sin razón. Debo llamar a Liam. ¿Otra vez tú? Phoebe. Se encerró en el cuarto y juro que algo extraño está pasando ahí. ¡Ya deja de molestarme! Estoy eligiendo un lugar para mi próxima cita. Dime, ¿qué te parece? ¡Horrible! Arruinaré su cita. Así tal vez comienza a pensar en la familia y no solo en sí mismo. Lugar tan bello, Liam. Y estoy tan feliz de estar aquí contigo. Tú me haces feliz. Hago lo mejor que puedo. Pero esto no es fácil sin dinero. Hago lo mejor que puedo. ¡Qué cursi! ¡Oh, Dios! ¡Dinero! Ahora sí puedo pagar la comida. ¡Oh, demonios! ¡Son billetes falsos! ¡Oh, bueno! ¿Qué es eso, Liam? ¿Qué encontraste ahí? Voy a arruinar su momento. ¡No, no es nada importante! ¡Tú sigue comiendo! ¿Tiene chile? ¡Ah, me pica! ¡Eso no puede ser posible! ¡Aquí tienes, bebé! ¡Ah, beca todavía más! ¡Ah, no me vuelvas a buscar, Liam! Pensé que eras decente, pero eres un tonto bromista. ¡Ruby, espera! ¡Te juro que yo no hice nada! ¡Ah! ¡Eso te mereces, hermano! ¡Alice! ¿Qué haces aquí? ¿Tú hiciste esto? ¡Pues sí! ¡Porque todo lo que te importa es tú y tu vida amorosa! ¡Nadie más! ¡Eso no es asunto tuyo! ¡No me involucro en la relación de nuestros padres como tú! ¡Yo tendré mi propia familia! ¡Ruby! ¡Espera! ¡Bueno, ve tras tú, Ruby! ¡De todas formas, no tiene futuro! ¡Hito la ayuda de nadie! ¡Lo averiguaré por mi cuenta! ¿La puerta? ¿Está abierta? ¡Es hora de descubrir tus secretos, Phoebe! ¡Rayos! ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¡Oh, por Dios! ¿Qué es todo esto? ¡No es cierto! ¡Quiere convertirnos en monstruos! ¡Qué distraída soy! ¡Olvidé cerrar la puerta con llave! ¡Oh, no! ¡No, no puedo dejar que me vean! ¡Nadie debe enterarse de mi laboratorio secreto! ¡Pronto todo estará en marcha! ¡Y Travis no debe sospechar! ¡O no habrá más dinero! ¡Tenía la sensación de que está usando a mi papá! ¿Y esto? ¿De quién es? ¡Es hora de irme! Necesito averiguar quién se coló aquí. No se saldrá con la suya. Ya veremos quién no se sale con la suya. Travis, ¿puedes darme un poco más de dinero, por favor? ¡Por supuesto! ¡Pero aún no entiendo en qué te lo gastas todo! Pues en ropa, maquillaje, cosas así. ¿No te molesta, o sí? Papá, debemos hablar. ¿Por qué tanta prisa, Alice? Esa loca instaló un laboratorio en nuestra casa y quiere convertir a las personas en monstruos. ¡Qué tontería! Alice, interrumpir a los adultos es de mala educación. Alice, muestra un poco de modales. Phoebe, no me importa darte todo el dinero que me pidas. ¡Papá! ¡Escuchaste una palabra de lo que dije! ¡Es peligrosa! ¿De qué habla? De nada. ¡Deja de mentir para llamar la atención! ¡Pero papá! ¡Suficiente! Sé que no puedes lidiar con mi elección, pero vas a tener que hacerlo. Y ahora ve y enciérrate en tu habitación. ¡Espero que no te arrepientas de no haberme creído! Travis, ¿de qué habla? Solo está inventando basura. Tú no te preocupes por eso. Toma más dinero para tu maquillaje. Pajo es mejor que ser un payaso. Tal vez pueda ganar algo de dinero y ayudar a Liam. Mamá, ¿ya conseguiste el dinero? ¿De dónde sacaría dinero? Estoy tratando de ganarlo. ¡Lo necesito ahora mismo! Mi novia me terminó y tengo que sorprenderla o no la recuperaré. Cariño, en serio lamento lo de tu novia. Pero aún no he recibido mi salario. ¡No me importa! Tú y papá no se preocupan por mí. ¿Por qué tendría que preocuparme por ustedes? ¡No te enojes, Liam! ¡Lo ganaré! Solo... ¡Mamá! 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 ¿Qué te pasa? Señora, ¿puede escucharme? ¡Oh, no! ¡Está así por mi culpa! ¡Llama al 911! ¡Oh, cierto! Si mamá estuviese aquí, sabría cómo manejar la situación. ¡Oh, me hiciste un retrato! ¿Te diste cuenta de que es mejor ser amigas? De hecho, es un retrato de mi mamá. ¡Mi verdadera madre! No quiero oír ni una palabra más sobre tu madre. ¡Travis, ven acá! ¿Y ahora qué está pasando, Phoebe? ¿Ya viste lo que hizo tu hija? ¡Un retrato de su verdadera madre! ¡Ey, te rompes mi trabajo por eso! ¿Qué tiene de malo? ¿Hola? ¿Mamá en el hospital? ¡Voy para allá! ¿En el hospital? ¡Ey! ¿Qué pasa? Nada, nada. Todo está bien. ¡Necesito ver a mi madre! ¡A un lado! ¡No puedes! ¡Debe descansar! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá! ¡Estoy aquí contigo! ¡Mamá! ¡Qué alivio que estés bien! ¡Por supuesto, cariño! ¡Conoce a tu nueva hermanita! ¡Candy! ¡Hola, Candy! ¡Mamá! ¡Por favor, perdóname! ¡Yo actué como un idiota y te traté tan mal! ¡Está bien, cariño! ¡Ahora ya entiendo bien que ninguna chica vale más que mi familia! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo estás? Todo está bien. No te preocupes, Alice. Me alegra tanto. No te abandonaré de nuevo. Lo prometo. ¡Ni yo a ustedes! ¡Los amo muchísimo! ¡A la mente le gustará este ramo a Phoebe! ¿O debería llevárselo a Emily? ¿Está en el hospital? ¡Diablos! ¡Estoy tan confundido! ¡Cariño! Te extrañé mucho. No nos hemos visto en tanto tiempo. ¿Cariño? ¿Qué está pasando? Y bien, el laboratorio está listo. Sí, ahora podemos poner en marcha nuestro plan. ¿Quién es primero? Los hijos de Travis. Se la pasan dándome problemas y ya quiero convertirlos en monstruos. ¿En monstruos? ¡Alice decía la verdad! Bueno, Phoebe, puede que me hayas engañado, pero no te permitiré lastimar a mis hijos. ¡Alto! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ey, ábranme! Phoebe, ¿me estás escuchando? Haces demasiado ruido. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quién diablos eres y qué haces aquí? ¡Esta es mi casa! Ya no. Ahora nos pertenece. ¿Se volvieron locos? ¡Llamaré a la policía ahora mismo! Solo si quieres pasar el resto de tus días como un sapo. No armes un escándalo y vete, Travis. ¡Muy bien! ¡Me voy! ¡Pero no se saldrán con la suya! Ahora debo encontrar a mi familia y advertirles de esto. Tú y yo juntos vamos a transformar a la humanidad, mi amor. Y ya casi no falta nada. Solo los últimos detalles. Sí. Es genial que estemos todos juntos, pero... ¿Dónde vamos a vivir? Todavía no lo sé, hijos. No se preocupen. Encontraré un lugar para vivir ahora. Yo soy la cabeza de esta familia. ¡Qué alivio encontrarlos! Necesitamos hablar. ¿De qué? ¿De cómo nos traicionaste? Sí, papá. No tenemos nada que hablar contigo. Por favor, perdónenme. Cometí un error y solo ahora lo comprendo. Es demasiado tarde. Hiciste tu elección y ahora vive con eso. Escuchen, están en peligro. Phoebe y un científico loco quieren convertirlos en monstruos. Papá, ¿qué tonterías dices? Eso no hará que regrese mamá o nosotros. No es una tontería. Vi su laboratorio y supe de su plan. Pero, por supuesto, nadie quiso escucharme. ¿Y qué haremos ahora? Necesitamos unirnos y detener sus malvados planes. Sí, hagámoslo, pero solamente por nuestra hermanita. ¿Y cuál es el plan? Nos colaremos en la casa y arruinaremos el laboratorio. Pero es peligroso. Por eso tú y el bebé se quedarán aquí. Vamos, chicos. No, ¿qué está pasando? Por fin todo iba bien. ¡Oh, por Dios! Esto no es un laboratorio. Es todo un centro de investigación. Miren todas estas sustancias. Ey, concéntrate. Tenemos una misión. ¡Ya sé! Cambiemos los líquidos en estos matraces para que su experimento fracase. Los llenaremos de agua y arruinaremos sus planes. Cariño, bajemos a hacer los experimentos en el laboratorio. ¡Rayos! Hay que salir de aquí. Pero no hemos reemplazado todos con agua. Si nos atrapan, estamos acabados. Hicimos lo que pudimos. ¡Ahora! ¡Fuera! ¡No nos descubrieron! ¿Y papá? ¡Estoy aquí! ¡Vámonos! ¡Quietos ahí! Los atrapamos. Serán conejillos de indias de nuestros experimentos. ¡Cofar! ¡Ni piensen en escapar! Ya déjalos. Tenemos cosas que hacer. ¡Vamos! Pronto la ciudad estará bajo nuestro control porque no quedará nadie aquí. ¡Estoy ansiosa! ¡Ya quiero que llegue el momento! ¿Esto es agua? ¡No puedes mezclarlo con los retroactivos! ¡Son las sustancias que preparamos! ¡Empecemos! Travis y sus hijos estuvieron aquí. Definitivamente arruinaron algo. No inventes cosas, Phoebe. Creo que se nos pasó de la mano. ¡No entiendo qué hicimos mal! ¡Solo echamos agua en los matraces! ¡Estúpida familia! ¡Arruinaron todo! ¡Pero nos vengaremos! ¡Ahora no solo estoy sin hogar! ¡También mis hijos! ¡No llores, Emily! ¡Tengo dinero para una nueva casa! ¡Pero cómo! ¡¿De dónde salió eso, papá?! ¡Lo tomé de la casa cuando estábamos huyendo! ¡Necesito recuperar mi dinero para proveer a mi familia! ¡Espero que Emily y los niños logren perdonarme! ¡No puedo creerlo, papá! ¡Te expusiste a tal peligro por el bien de nuestro futuro! ¡No negaré que cometí un gran error! ¡Pero quiero enmendarlo todo! Travis, no puedo perdonarte tan rápido. ¡Me lastimaste demasiado! ¡Mamá! ¡La gente comete errores! ¡Yo me porté pésimo contigo y tú me perdonaste! ¡Así que tal vez puedas perdonarlo! Además, ahora tenemos una nueva hermanita y definitivamente necesitará a un padre y a un hogar. Está bien. Trataré de dejar atrás tu traición, Travis. Pero solo por los niños. Muchas gracias. ¡No te arrepentirás! Alice, ¿cuál es la sorpresa? Presiento que me vas a hacer una broma. Estás por descubrirlo. ¡Rupi! ¿Qué estás haciendo tú aquí? Alice me contó todo lo que pasó y por qué arruinó nuestra cita. Y me gustaría darle otra oportunidad a nuestra relación. ¿Es en serio? ¡Eso es increíble! Bueno, chicos, los dejo solos. Tengo mucho que hacer. Debo condicionar nuestro nuevo hogar. Muchas gracias, hermana. Y esta noche papá organizará una cena familiar. ¡Vengan! ¡No te voy a dar nada! ¡Y déjate! ¡Acción! ¡No te voy a dar nada! ¡Y de hecho ya deja de... ¡Acción! ¡Señora! ¡Acción! ¡Ah, sí! ¡Sálvenme! La enfermedad está progresando y sin medicamentos estamos contra reloj. ¡Gracias! ¡Qué linda! ¿De qué sirviente está hablando? Brini nos dijo que... Brini solita nos lo... ¡Ey, llévate esta loca! Nos da miedo estar a sol... ¿Qué estás diciendo de mí? Ok. Ok. Ah, qué ondita. Vamos a grabar uno. ¡Alice! ¡Los amo muchísimo! Muy bien, niños. Es suficiente. Acuéstate. ¡Acuéstate! ¡No quiero! ¡Ya me acosté mucho! ¡Muchas gracias! ¡Déjenme salir en la toma!